Música Música Cuando despierto por las mañanas, corro a la ventana Miro yo al cielo, para orar y orar ¿Dónde están mis padres? ¿Por qué me han dejado? Llévenme a su lado, llévenme por favor Música Música Cuando despierto por las mañanas, corro a la ventana Miro yo al cielo, para orar y orar ¿Dónde están mis padres? ¿Por qué me han dejado? Llévenme a su lado, llévenme por favor Música Señor, pero Señor Llévame a mi padre Señor, pero Señor Llévame a mi padre Música 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 Música